Este es el Panda Show Internacional Siempre diferente, siempre nuevo, siempre Panda Show ¿Qué onda papá? ¿Qué me cuentas? Nada, aquí estoy estacionado a unas cuadras de mi casa Ándale, ¿y eso por qué? Para bromear a mi mamá, a ver qué tal sale ¿Cómo se llama la Santísima? Graciela Graciela, ¿y qué broma para mamá? Mira, estaba pensando que mi exnovia le caía muy mal a ella No se llevan para nada bien ¿Tú todavía vives con mamá? Sí, todavía ¿Y eso por qué? Pues bueno, ya tengo mi departamento, pero estoy terminando de amueblar y todo eso Porque ya estoy casado y todo, entonces ya nos vamos a mudar para allá Ah, o sea que estás derrimado a la hijo de vieja Algo así, algo así ¿Y cuándo viene el cambio? Yo creo que para diciembre, por muy tarde ¿Y cuánto tiempo llevas con tu mujer? Con mi mujer llevo siete meses Muy bien, entonces me platicabas algo de un exnovio Así es, la exnovia que tuve en la universidad se llevaba mal con ella Cuando le caía bien era como medio hipócrita la chava Entonces, bueno, se me ocurre que decirle que bueno, que al día de hoy me vino a buscar Porque la dejé embarazada Y bueno, se fueron a mi trabajo, me hicieron mi coche O sea, porque me tuvieron una pensión alimenticia Supuestamente el niño ya tiene dos, tres años Ah, ok, ya está grandecito Sí, entonces, y se me ocurre que tenía que pasar por el papá ¿No? Ese papá era guardia presidencial de la embajada de Estados Unidos Entonces se me ocurre que bueno, pueda... ¿Guardia presidencial de la embajada? Bueno, no guardia presidencial, sino guardia presidencial Evelyn Evelyn Ok, entonces supuestamente si hubiera producto de esa relación ¿Qué edad tendría? ¿Dos años dices? Dos años, tres años, más o menos Bueno, ni tú ni yo dos años y medio Órale Ok, oye, ¿y por qué no le dices? Dijo, se me ocurre Que tuvo problemas con su papá Esta mujer No tiene dónde vivir con tu hijo Entonces tú ya te vas a salir Para mudarte con tu mujer Porque tu mujer no puede enterarse de esto Al departamento que tienen juntos Entonces le pides a tu mamá Que reciba a Evelyn junto con tu hijo De dos años y medio Ándale, ándale Que la cuide O sea, que la cuide ella y al niño Exactamente Porque si dices que realmente no se llevaba Eso es lo que le va a caer Pero como patada en el pincho Sí, pero sí se hizo que la caliente y saca cañón O sea Ok, yo voy a hacer Me cualquier nombre le pongo, ¿verdad? Se llama Para badiar se llamaba el papá Evelio Evelio Órale Evelio Listo, órale ¿Estás preparado? Preparadísimo Va, señores, marcamos en directo Desde el Panacool Center Hoy es noche de lunes Las bromas están En tu radio Un saludo por el Panda Show Un besito, un besito, un besito Los quiero Las bromas en el Panda Show Bromas Bueno 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 ¿Qué pasó, Omar? ¿Qué pasó? ¿Dónde está haciendo? Aquí viendo la televisión Oye No está ahí mi tío ni nadie, ¿verdad? ¿Qué pasó? No, pues tuve un problema, mamá ¿Eh? Tuve un problema ¿Qué pasó? No, pues me fueron a buscar al trabajo ¿Quién? Bájale a la tele que no se escucha nada A ver, dime Que tuvo un problema en el trabajo ¿Qué pasó? Pues fue esta... ¿Te acuerdas de él? Ajá Pues fue y me la hizo de jamón Me puso una película ahí en frente de mi jefe Ajá Porque supuestamente tiene un niño, mamá Y dice que es mío Ajá Dice que es mío Dice... Eso fue lo que justamente dice Ajá La verdad, pues es que sí se parece un poco a mí, la verdad Ajá No está muy grande el niño Tiene como dos años Ajá Pero, pues no sé Necesito que me ayudes, mamá ¿Pero en qué te ayudo? ¿Cómo que en qué me ayudas? ¿Y si es mi hijo o qué? ¿Cómo después de dos años? ¿Y cuánto tiempo tenías de no verla? No, por eso Pero la realidad es que cuando estaba con Lorena La verdad es que por sí me vine a escapada con ella Ajá Ajá Entonces... No sé, o sea, me he hecho la mano O sea, que me he hecho la mano Y... Porque no se puede entrar Lorena No sé, ya está patrón de matrimonio ¿Y qué me abrazo? ¿Lorena no sabe? No, pues obviamente no, no sabe ¿Y cómo te ayudo si... Y... Que no sabe ella? Por eso, pues, o sea Que yo me vaya con Lorena al departamento Y pues que ella se vaya a vivir ahí contigo ¿Quién? Pues Evelyn ¿Estás como idiota o qué te pasa? Pues que tiene Pues si estamos ahí, tienes hasta mi tío Pues ya ¿Me estás diciendo la verdad O te estás pasando de listo? No me estoy pasando de listo O sea, crees que te estaría hablando a estas horas Y que estoy todavía en el trabajo Porque me metió en un gran problema esta señora ¿Estás en el parma? Que te sigo ahí contigo ¿Estás loco, Sergio? ¿Y cómo sabes que es tuyo? Como que se parece a mí, mamá Pues tiene igual las pequeñas grandes La seca ¿Y ya le sacaste el ADN? No, pues no Pero... Obviamente entre que son peresos Manzano Pues tengo que estar viendo ahí ¿Qué onda, no? Ni modo de mandarle a la goma Necesito de tu apoyo O sea, nunca te pido este tipo de apoyos O sea, ni me imaginé estar en esta situación O sea Pues necesito que vengas para hablar, Sergio ¿Y tú crees que no se va a dar cuenta, Lorena? Por eso, pero no puedo llegar a hablar Porque necesito saber qué onda Porque aquí en el trabajo ya me están pidiendo Que vea algo de la atención alimenticia O sea ¿De qué trabajo? Ajá No, no, no sé, Sergio ¿Cómo te puedo ayudar? O sea, y su papá está súper encabonado Ya se me amenazó Bueno Sí, te estoy oyendo Pues ya ves que era de la embajada o aguda y todo Ajá O sea, ya me amenazó Me dijo que Cuando me encontraron iba a cargar el payaso O sea Está muy, muy enojado Muy, muy enojado Y de hecho quiere hablar contigo ¿Quién quiere hablar conmigo? Pues el papá, mamá Señor Ebelio A ver, que venga entonces ¿Cómo va a ir ahorita? O sea, no sé si vaya a ir O sea, me han pedido tu teléfono Yo se lo vi para que te marcan Ajá Pues necesito que me eches la mano, mamá O sea, dentro de la noche No necesito que te quede ni Lorena Ni su familia porque ya están como son Y van a empezar a estar diciendo Ajá Este Pero Y después, bueno Necesito hacerme responsable O sea, imagínate Yo le voy a tener estos regalos Por aquí o por dónde O sea Necesito de tu ayuda bien, Cañón Entonces, que no sé ¿Qué quieres que te diga, Sergio? ¿Y qué es lo que quieres hacer? Mira, a ver, más Espérame, espérame ¿Me está dando la llamada? De otra persona A lo mejor es de papá A ver, déjale, contesto Espérame Te voy a dejar ahí una niña Para que hablemos los tres Bueno 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 ¿Sí? Sergio ¿Qué? Ya pasó el tiempo suficiente ¿Qué decisión tomaste? O directamente la pensión alimenticia O te haces cargo de Evelyn y de tu hijo No, señor ¿Cómo creo? ¿Y cuánto gano? ¿Y usted quiere que le pague la persona? Ese es tu problema Ese lo hubieras pensado antes Lo mismo le dije a Evelyn ¿Por qué yo tengo que estar cargando con esa responsabilidad? Pues sí, señor Pero también porque su hija estuvo haciendo lo que hizo, señor Ese es un problema entre ustedes ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y ni siquiera para pañales ni nada Sergio Junior come Se enferma Tiene necesidades Pues sí, señor Yo se lo dije a Evelyn Al momento que se enredó contigo, estúpido ¿Me sales con alguna payasada? Es un problema entre ustedes Pues sí, señor Pero Pero yo no voy a ser responsable Yo no sé si es mi hijo No sé por cuánto se ha metido ella, señor ¿Qué estás diciendo? Pues sí, lo que escuchó La verdad es que no sé Mira, pendejo No, no, no te callas ¿Ahí está tu mamá? Sí, está mi mamá Señora, buenas noches Sí, señor Lo estoy escuchando Abre, Belio El padre de Evelyn Sí, no lo conozco No, ni yo tampoco Ni quiero conocerla No, ni yo tampoco ¿Está escuchando lo que está diciendo este estúpido de su hijo? No, no es estúpido Claro que es un imbécil y un idiota Lo estúpido fue su hija Él ya conoció No, 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 no El estúpido y el imbécil es él Ok, entonces Necesitamos primero el ADN para saber Y se le da la pensión al niño o a la niña, lo que sea Bueno, es que nosotros Nosotros estamos procediendo Pero Sergio Sergio es el que quiere que no Y está proponiendo que Evelyn Porque yo le dije a Evelyn Es tu problema Yo no te quiero más en la casa Y lo que está proponiendo Sergio Es que se van a la casa de usted Yo creo que por eso está la línea de usted ¿O no, Sergio? Sí, la verdad es que sí, mamá Yo le dije que ahí estamos ahorita Lorena y yo Se puede quedar ella, mamá Estás pero como si bien loco Entonces yo por qué sí tengo que apoyar, señora No, es que yo no tengo Yo me he hecho responsable por dos años y medio Y una situación donde su hijo y mi hija Abrir las piernas, nada más cuando se le ofrece Abrir las piernas, ¿y usted qué? ¿Eh? ¿Y usted qué? ¿No las ha abierto? Es cuestión que a su no le importa, cabrón ¿Cómo que no me va a importar? ¿Eh? El otro día me iba a bajar Yo la vi en Tlalpan Ahí estaba trabajando usted Y me iba a bajar ¿Qué quiere que su madre? A mí no me mienta la madre A mí no me mienta la madre Bueno Muy fácilmente, viste Le está diciendo que mi hija Abre las piernas ¿Y usted qué? Zorra de Tlalpan ¿Quién le está diciendo algo a usted? Ah, pero eso sí Puede escupir lo que quiera en contra de mi hija Y uno puede defender sus intereses Por eso Pásenle usted el ADN Si es hijo de él O hija Yo le doy la atención ¿Cómo quiere que le pase el ADN? ¿Por inyección? ¿Quiere que se lo pase por copia fotostática? Por PDF ¿Cómo quiere que le pase el... Que pase esto Pinto Ya Sergio Bueno, sí Yo te dije que quiero actuar conforme la ley Y la pensión alimenticia Estás diciendo que no Que porque el suelo ratiquitragítico que tienes y todo eso Pues sí Y era toda la bola de estupideces Y me está ofendiendo Y está ofendiendo a mi hija A la madre de tu hijo No, no, a ver No se puede decir mi hijo No, también Ay, Sergio Por favor ¿Vas a negar a Sergio Junior? ¿Lo vas a negar? Si tienes realmente los huevos de lo que pasó y todo Acepta la situación Pues no sé Yo soy una persona que tiene dignidad Y tiene principios Y si yo supiera Que en verdad no tuviera la certeza Que mi nieto es tu hijo Yo estaré haciendo este tipo de papelitos Que me apenan, me avergüenzan Me pueden Pero es pelear por mi nieto Porque tú tienes obligaciones Pues sí, señor Pero también yo cuando andaba con ella Se andaba metiendo con cualquier cabrón Igual que tu mamá Igual que tu mamá Ay, si eres esposa, yo creo Pregúntale ¿Cuántas veces me la ha tomado en Tlalpan? Si, usted está más pendejo, señor Que bueno Bueno Y no me insulte Y no me insulte Pero ustedes, ustedes ¿Verdad? Insultan a mi hija No me insulte Ah, sí Evelyn, en la mazorra Ella abrió las piernas Uy, pecadora, pecadora Evelyn, mi hija, pecadora ¿Y ustedes qué? Por eso, denme el ADN Y entonces procederemos a la pensión Denme el ADN ¿Se lo mando en frasquito? ¿Cómo quiere que se lo mande? Como usted quiera Usted sabrá lo que hace Vieja estúpida Para eso son estudios Ajá Carajo Usted muy cómoda Por eso este animal de Sergio Salió como salió Sí, qué bueno Por eso son como son ¿Verdad? Ajá Una actitud muy fácil Una actitud muy cómoda Bueno, ¿por qué no hacemos una cosa? Nos vemos aquí Y nos la rompemos A ver Eso es lo que quieres Qué bueno que está escuchando tu mami A ver, sí Muy, muy, muy Guarú A ver, muy acá No, a ver, qué bueno que está escuchando esta señora La que abrió las patas Para engendrarte Qué bueno que está escuchando Porque sabes a qué me dedico Que soy más hombre que tú Sí, estoy más viejo Pero soy más hombre No importa, yo soy yo Esa pensión lo voy a hacer Lo voy a hacer Como vea, señor ¿Dónde te veo? Aquí, nos vemos aquí Sobre Cantemos ¿Sobre dónde? Cantemos y Tesozomoc En Tesozomoc Así es Muy bien, voy para allá Hola, nos vemos aquí Y lleva a tu mamá, por favorcito Sí Que también necesita un masaje Con determinación feliz Cállese, pendejo Vaya usted, señora, por favor Cuando llegue también le voy a dar su merecido Y cuando la vea solamente le voy a hacer una pregunta Una sola Cállese, que le voy a preguntar Porque es mi derecho Por eso No es tu derecho A mí, táigame ya sobre las cosas Y sobre las cosas vamos a actuar A mí no me hagas tu experiencia Nada más que porque hablan Aquí tiene un hijo ¿Quién yo hago? Sobre las cosas y vamos a... Primero aprende a hablar Sí, ándale, pues Tantas se han metido a la boca Tantas que ni siquiera pueden hablar Tantas que se ha metido Sí, 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 lo ves Y también la mía se la va a meter, va a ver Ah, exactamente Y su madre también Y respóndame ¿Cómo se oye el panda show? Que es una broma de su hijo ¡A toda la máquina, bestia! Qué pendejo, ¿sano, eh? ¿Sí? ¿Dónde está tu mamá? Díselo, pinche madre No quiero hablar con ninguno Señora bonita Ya colgó ¡Párquenle, márquenle, panáñez! No, mami Oye, oye, compadre Pues cómo, con la broma Todo me lo estabas negando, güey O sea, lo nega tu jefa Y tú también, ¿no? Poniendo un poquito de tu parte Pues para dónde te vas, cabrón O sea, no manches Tenías que poner el factor duda Sí, yo lo sé Se parece a mí Lo que le habías dicho Pero todo No, 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 no Pues no O sea, tu mamá la hacías más fuerte, güey Vamos Lo bueno de que pusiste la broma eres tú, güey Pues hermano, dime por dónde me voy Dime por dónde me voy Si no me estás ayudando, güey No, no, güey Y aparte a mi hijo O sea, a tu ex vieja le están diciendo Zora O sea, por favor Yo como su padre la tengo que defender Vamos a ver No, márcale, márcale, márcale Vas, 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 vas Oye, ¿quién tanto te están llamando? ¿Por qué saca tu teléfono? ¿Qué tal de tu mamá? Ah, por la batería Es que se la van a sacar casi Escúchale A ver A ver si contesto Bueno 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 ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué pasó? Ay, tu mamá se cayó, güey No, no se cayó Ahorita nos vemos Ahorita nos vemos Luego ven Luego hablen Dice que tu mamá se cayó Pero de la risa yo creo Sergio, Sergio Que tu mamá se cayó Espérame que me estoy acercando a la casa A ver qué feo A ver A ver ¿Cuánto te falta para que llegues a la casa? Ya estoy a dos cuadras Espérame Aquí te acompañamos Ve para que la recojas Recojas los restos Y los dientes Y los dientes también No, Maris Qué mal Qué impredecible, ¿será? No, pero Se va a dar un cachetador Ahorita que llegue, güey Ahí dejas el teléfono Ya, este Para que escuchemos A ver A ver cómo está el asunto ¿Vale? Sí, espérate Lo voy a dejar aquí como Me he estacionado el coche, güey Ok Te acompañamos Te acompañamos Espérame Que traigo aquí a mi esposa en el coche Espérame No manches, ¿neta? Sí, aquí viene Ya también Iba a traer la broma Pero ya siempre no quiso No pasa esto No pasa esto Espérame, espérame Deja debajo del coche Bueno A ver Espérame, espérame Espérame Oye, pero dijo ¿Qué le va a dejar en el coche? ¿Estás ahí, este Esposa de Sergio? Espérame Espérame, aquí está Deja, te la paso Espérame ¿A quién? Espérame, mamá Espérame Espérate Pues está en el piso, ¿no? ¿Cómo? Si está en el piso, ¿no? Pues ya se levantó Dice A ver, espérame Uy, ya me va a tocar la chaca Espérame, espérame Pandita ¿Qué pasó, señora linda? ¿Qué pasó? Yo nada más hice lo que me pidió su hijo Sí, nada más pidió lo que sea su hijo Oiga ¿Eh? Pero me dio mucho coraje lo que me dijo Ya sólo iba a decir que si me sirvió de coltón o qué Oiga ¿Eh? ¿Ya la recogieron? Ya ¿Ya? No, pero sí me dolió encima mi cabeza Dije yo Ay ¿Cómo se atreve a decirme este cabrón? ¿Por qué no se puede decir más? Pues es que, mire, yo le estaba reclamando a su hijo Porque Espérame, espérame Que tenga una aquí y la otra en el departamento Espérame, espérame Déjame le explico, doña Graciela Sergio le estaba haciendo la broma original Donde supuestamente había tenido un hijo con esta Evelyn ¿De acuerdo? Ajá De eso se trataba, entonces le iba a decir lo que acordamos Que el papá estaba molesto Y que Benito se iba a ir a vivir con usted Y a la pareja que tiene se van a ir al departamento Pero la bronca es que también se pone a negarlo Y dice, no es cierto, no es cierto Usted va pidiendo las pruebas de ADN Entonces es lo que le decía Sergio, espérate Tú tuviste que haberle dicho, mamá Que al principio lo hizo Se parece a mí Este, creo que sí es mi hijo Pero los dos se ponen Y a usted le empieza a dar armas de que no, 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 no Y luego empieza a ofender a mi hija Porque yo estoy encarnando No El papel Porque primero usted me ofendió No No, 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 Graciela Usted siempre Usted dijo primero que mi hija había abierto las piernas Ajá Usted fue la que primero dijo Primero usted atacó, ¿sí o no? Pues sí Entonces Porque cómo es posible que después de dos años me diga que su hijo Bueno, a toda acción obedece una reacción Si yo estoy, a ver, si yo estoy defendiendo los intereses de mi supuesta hija Usted me ataca Y luego Sergio, que obviamente es el autor y el que sabe la broma También se pone a negarlo Pues me deja solo Pues sí Y usted me empieza a madrear, pues entonces yo tengo que responder ¿O no? Ay, paldita Me empieza a calentar Y pues yo le empiezo a calentar Ah, no, ya me calenté primero Por eso Ambos nos calentamos, claro, en el contexto de la broma, ¿no? Pues sí O no, gracias Lo bueno que fue broma, nada más Nada más fue bromita chulada Oye, ¿y cómo estuvo que se cayó? Pues sí, es que como me estoy operada de... Me operaron mi pierna Ajá Entonces cuando me parió para decirle a mi hermana Me dice, ¿qué pasó? Algo Y de quién sabe qué Y me caí, o sea, me resbalé más bien Pero no me caí todo No es cierto Paldita, ahí me saludas a tu mamá ¿Sabe por qué se cayó? Eh Pa' que su marido le diera una recogidita Va a ver, eh Va a ver Y mire, yo lo oigo, lo oigo y me gustan sus bromas Hay unas que te pasan, ¿no? Pero dices, bueno, pues sin modo, ¿no? Hay de todo en la Sierra del Señor, gracias, hay de todo, hay de todo Y pues las bromas son indirectas No sabemos cómo nos va a pasar y cómo se van a poner las costas Pero ahorita, ¿no? Pues no sabemos pa' dónde Bueno, pero de todas maneras es una disculpa por lamentada, pero... Oiga, ¿y cómo sintió cuando le dije que la veía en Tlalpan? Pues es que, por eso le digo que ya me faltaba decirle, pues que me sirvió de colchón o qué Pero dije, bueno, órale, por eso le dije, tráigame todos los antecedentes y le dáremos la pensión a la niña o al niño Señora bonita, yo le mando un beso, una broma de su hijo y de su nuera, ¿ok? Muchas gracias, ah, también de mi nuera También la chantula, también Deje que llegue y entonces lo que se le... No, señora, está ya furita en el carro, está ya furita ¿En serio? Salga, salga, salga Bueno, pues le voy a decir una cosa, luego le voy a hablar, no se olvide de mí Le voy a decir a la señora de Tlalpan Ay, voy a decir... Y le vamos a hacer una bromita a la nuera y a Mico también, ¿eh? El día que quiera, chula, aquí estoy pa' servirle Pero una buena, ¿eh? El día que quiera, nada más se porra arregla bien la patita pa' que no se vea caer otra vez Ok, no Ok Ok, pandita Pues dígame, ¿cómo soy el panda show, Gracielita? A toda la vida Estás escuchando el panda show extra Ya colgó Oye, compadre, pues cómo con la broma, todo me lo estabas negando, güey O sea, que lo nega tu jefa Y tú también, ¿no? Poniendo un poquito de tu parte, pues pa' dónde te vas, cabrón O sea, no manches, tenías que poner el factor duda, sí, yo lo sé Se parece a mí Lo que le habías dicho, pero todo... No, 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 pues no O sea, a tu mamá la hacías más fuerte, güey Vamos, güey Lo bueno es que pusiste la broma eres tú, güey Pues hermano, dime por dónde me voy Dime por dónde me voy si no me estás ayudando, güey Y aparte a mi hijo, o sea, a tu ex vieja le están diciendo zorra O sea, por favor Yo como su padre la tengo que defender Vamos a ver No, márcale, márcale, márcale Vas, 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 vas Oye, ¿qué intento te están llamando? ¿Por qué saca tu teléfono? Ah, por la batería, es que te lo vas a ver casi Cúchale, a ver, a ver si contesta Bueno 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 ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué pasó? Ay, es que tu mamá se cayó, güey No, no se cayó Ahorita nos vemos, ahorita nos vemos, luego hablan Dice que tu mamá se cayó, pero de la risa yo creo Sergio, Sergio ¡Eh, eh! Que tu mamá se cayó Espérame, que me estoy acercando a la casa, a ver qué feo A ver, a ver, ¿cuánto te falta para que llegues a la casa? Ya estoy a dos cuadras, espérame A ver, aquí te acompañamos, ve para que la recojas Recojas los restos Y los dientes, y los dientes también La primera, sí, güey No, Maris, químala, que bien predecible, ¿será? No, pero se va a dar un cachetador ahorita que llegue, güey Ahí dejas el teléfono, ya, este, para que escuchemos, a ver A ver cómo está el asunto, ¿vale? Espérate, lo voy a dejar ahí como me he estacionado el coche, güey Ok, te acompañamos, te acompañamos Espérame, que traigo aquí a mi esposa en el coche, espérame No manches, ¿neta? Sí, sí, viene, ya te viene Iba a traer a la broma, pero ya siempre no quiso Espérame, espérame, deja Se bajó del coche, bueno A ver Espérame, espérame Espérame Va Oye, pero dijo que lo va a dejar en el coche ¿Estás ahí, este, esposa de Sergio? Espérame, aquí está, déjate la paza, espérame, ¿a quién? Espérame, mamá, espérame Espérate, pues está en el piso, ¿no? ¿Cómo? Pues está en el piso, ¿no? Pues ya se levantó, dice A ver, espérame A ver, espérame Uy, ya me va a tocar la chancla Espérame, espérame Pandita ¿Qué pasó, señora linda? ¿Qué pasó? Yo nada más hice lo que me pidió su hijo Sí, nada más pidió lo que sea su hijo Oiga Pero me dio mucho coraje lo que me dijo Ya salió a decir que si me sirvió de colchón o qué Oiga ¿Ya la recogieron? Ya ¿Ya? No, pero sí me dolió muchísimo mi cabeza Dije yo ¿Cómo se atreve a decirme este cabrón? Porque no se puede decir más Pues es que, mire, yo le estaba reclamando a su hijo Porque, espérame, espérame Justamente, había tenido un hijo con esta Evelyn ¿De acuerdo? Ajá De eso se trataba Entonces le iba a decir lo que acordamos Que el papá estaba molesto Y que Evelyn elito se iba a vivir con usted Y a la pareja que tiene se van a ir al departamento Este es el Panda Show Internacional Siempre diferente Siempre nuevo Siempre Panda Show ¿Qué onda, papá? ¿Qué me cuentas? Nada, aquí estoy estacionado a unas cuadras de mi casa Ándale, ¿y eso por qué? Para bromear a mi mamá A ver qué tal sale ¿Cómo se llama la Santísima? Graciela Graciela ¿Y qué broma para mamá? Mira, estaba pensando Que mi exnovia Le caía muy mal a ella No se llevan para nada bien ¿Tú todavía vives con mamá? Sí, todavía ¿Y eso por qué? Pues bueno, estamos O sea, ya tengo mi departamento Pero estoy terminando de amueblar Y todo eso Porque ya estoy casado y todo Entonces ya nos vamos a mudar para allá Ah, o sea que estás derrimado Algo así, algo así ¿Y para cuándo viene el cambio? Yo creo que para diciembre Por muy tarde ¿Y cuánto tiempo llevas con tu mujer? Con mi mujer llevo siete meses Muy bien, entonces me platicabas algo De un exnovio Así es La exnovia que tuve en la universidad Se llevaba mal con ella Cuando le caía bien Era como medio hipócrita La chava Entonces, bueno Se me ocurre que decirle Que bueno Que al día de hoy me vino a buscar Porque la dejé embarazada Y bueno Se fueron a mi trabajo Me hicieron mi coche O sea, porque me tuvieron Una pensión alimenticia Supuestamente el niño Pues ya debe tener dos, tres años Se me ocurre Ah, ok Ya está grandecito Sí Entonces Y se me ocurre Que tenías pasar por el papá ¿No? El papá era Guardia presidencial De la embajada De Estados Unidos Entonces se me ocurre Que bueno Pueda ¿Guardia presidencial De la embajada? Bueno, no Guardia presidencial Sino guardia De la embajada De la embajada Estás rebaboso, Sergio Más bien La guardia de la embajada Nada más Exacto Pero era como el jefe De toda la escuelta Que traía el embajador ¿Cómo se llama la ex? Evelyn Evelyn Ok, entonces Supuestamente Si hubiera Producto de esa relación ¿Qué edad tendría? ¿Dos años dices? Dos años, tres años Más o menos Bueno, ni tú ni yo Dos años y medio Órale Ok Oye, ¿y por qué no le dices? Dijo, se me ocurre Que tuvo problemas Con su papá Esta mujer No tiene donde vivir Con tu hijo Entonces Tú ya te vas a salir Para mudarte Con tu mujer Porque tu mujer No puede enterarse De esto Al departamento Que tienen juntos Entonces le pides A tu mamá Que reciba A Evelyn Junto con tu hijo De dos años y medio Ándale, ándale Que la cuide O sea, que la cuide Le pongo, ¿verdad? Se llama Para babiar Se llamaba El papá Evelio Evelio Órale Listo Órale ¿Estás preparado? Preparadísimo Señores, marcamos En directo Desde el Panacal Center Hoy es noche de lunes Las bromas están En tu radio Un saludo Un besito Un besito Un besito Los quiero Las bromas En el Panda Show Bromas ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás haciendo? Aquí vino la televisión Oye No está ahí mi tío Ni nadie, ¿verdad? ¿Qué pasó? No, pues tuve un problema, mamá ¿Eh? Tuve un problema ¿Qué pasó? No, pues me fueron A buscar al trabajo ¿Quién? Pásale a la tele Que no te escucho nada A ver, dime Que tuve un problema En el trabajo ¿Qué pasó? Pues fue esta ¿Te acuerdas de Evelio? Ajá Pues fue y Me la hizo de jamón Me puso una tirícula Allá frente De mi jefe Ajá Porque supuestamente Tiene un niño, mamá Y dice que es mío Ajá Dice que es mío Dice Eso fue lo que Justamente Dice La verdad Pues es que sí Se parece un poco a mí La verdad Ajá No está muy grande el niño Tiene como dos años Ajá Pero pues no sé Necesito que me ayudes, mamá ¿Pero en qué te ayudo? ¿Cómo que en qué me ayudas? ¿Si es mi hijo o qué? ¿Qué? 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 ¿Cuánto tiempo tenías de no verla? No, por eso Pero la realidad es de que Cuando estaba con Lorena La verdad es que Me vi una escapada con ella Ajá Ajá Que no sabe ella Por eso Pues o sea Que yo me vaya con Lorena Al departamento Y pues que ella se vaya A vivir ahí contigo ¿Quién? Pues Evelyn ¿Estás como idiota ¿O qué te pasa? Pues qué tiene Pues si esto no se tiene Hasta mi tío Pues ya ¿Me estás diciendo la verdad O te estás pasando de listo? No me estoy pasando de listo O sea ¿Crees que te estaría hablando A estas horas? ¿Y te estoy todavía en el trabajo Porque me metió en un gran problema Esta señora ¿Estás en el paro, mamá? Que te quede contigo ¿Estás loco, Sergio? ¿Y cómo sabes que es tuyo? Como que se parece a mí, mamá Pues tiene igual Las pequeñas grandes La seca ¿Y ya le sacaste el ADN? Bueno, pues no Pero Obviamente entre Que son perezos manzanas Pues tengo que estar viendo ahí ¿Qué onda, no? Ni modo de mandarle a la goma Necesito de tu apoyo O sea Nunca te pido Este tipo de De apoyos O sea Ni me imagino Estar en esta situación O sea Pues necesito que vengas Para hablar, Sergio ¿Y tú crees que no se va a dar cuenta, Lorena? Por eso Pero no puedo No puedo llegar a hablar Porque necesito saber ¿Qué onda? Porque aquí en el trabajo Ya me están pidiendo que Que vea algo De la atención alimenticia ¿De qué trabajo? Ajá No sé, Sergio ¿Cómo te puedo ayudar? O sea Y su papá está súper encarnado Ya se me amenazó Bueno Sí, te estoy oyendo Sí, te estoy oyendo Pues ya ves que Era de la embajada O aguda Y todo este Ajá O sea Ya me amenazó Me dijo que Que cuando me encontraron Iba a cargar el payaso O sea Está muy, muy enojado Muy, muy enojado Y de hecho Quiere hablar contigo ¿Quién quiere hablar conmigo? Pues el papá Mamá Señor Ebelio A ver Que venga entonces ¿Cómo va a ir ahorita? O sea No sé si vaya a ir O sea Me han pedido su teléfono Yo se lo vi Para que te marcan Ajá Pues Neceso que me eches la mano Mamá O sea De entrada no necesito Que te quede Ni Lorena Ni su familia Porque ya están Como son Y van a empezar A estar diciendo Ajá Este Pero Y después Bueno Necesito hacerme responsable O sea Imagínate Lo que no Que porque el suelo Raticitragítico Que tienes Y todo eso Pues sí Y mira toda la bola De estupideces Y me está ofendiendo Y está ofendiendo a mi hija A la madre de tu hijo No, no A ver No sé si es mi hijo No, también Ay Sergio Por favor Vas a negar a Sergio Junior Lo vas a negar Si tienes realmente Los huevos De lo que pasó Y todo Acepta la situación Pues no sé Yo soy una persona Que tiene dignidad Y tiene principios Y si yo supiera En verdad No tuviera la certeza Que mi nieto Es tu hijo Yo estaré haciendo Este tipo de papelitos Que me apenan Me avergüenzan Me pueden Pero es pelear Por mi nieto Porque tú tienes Obligaciones Pues sí señor Pero también yo cuando Andaba con ella Se andaba metiendo Con cualquier cabrón Igual que tu mamá Igual que tu mamá No, si eres esposa Yo creo Pregúntale ¿Cuántas veces Me la ha tomado en Tlalpan? Estás triste Más pendejo señor Que bueno Bueno Y no me insulte Y no me insulte Ah pero ustedes Ustedes ¿Verdad? Insulta Mi hija Ah sí Evelyn Es la mazorra Ella abrió las piernas Uy Pecadora Pecadora Evelyn Mi hija Pecadora ¿Y ustedes qué? Por eso Deme el ADN Y entonces Procederemos A la pensión Deme el ADN ¿Se lo manda en frasquito? ¿Cómo quiere que se lo manda? Como quien quiera Usted sabrá lo que hace Vieja estúpida Para eso son estudios Ajá Carajo Usted muy cómoda Por eso este animal de Sergio Salió como salió Sí Qué bueno Por eso son como son Como son ¿Verdad? Ajá Una actitud muy fácil Una actitud muy cómoda Bueno ¿Por qué no hacemos una cosa? Nos vemos aquí Y nos la rompemos A ver Eso es lo que quieres Qué bueno que está escuchando tu mami A ver si muy muy guarura Muy acá No a ver Qué bueno que está escuchando esta señora La que abrió las patas Para engendrarte Qué bueno que está escuchando Porque sabes a qué me dedico Que soy más hombre que tú Sí estoy más viejo Pero soy más hombre No importa Yo soy yo sarruco Y por defender Cállate la boca Y por defender a mi nieto A tu hijo Y a mi hija Soy capaz de todo No es mi hijo No es tu hijo No es tu hijo Pero voy a hacer las últimas consecuencias Si lo que me estás pidiendo De no quitar esa pensión Lo voy a hacer Lo voy a hacer Como vea señor ¿Dónde te veo? Aquí nos vemos aquí Sobre Cantemos ¿Sobre dónde? Cantemos y Tesozomoc En Tesozomoc Así es Muy bien Voy para allá Hola Nos vemos aquí Y lleva a tu mamá Por favorcito Sí Que también necesito un masaje Con determinación feliz Cállese pendejo Vaya usted señora Por favor Cuando llegue También le voy a dar su merecido Y cuando la vea Solamente le voy a hacer una pregunta Una sola Cállese Cállese que le voy a preguntar Porque es mi derecho Por eso No es tu derecho A mí Páigame ya Sobre las cosas Y sobre las cosas Vamos a actuar A mí no me hagas Primero aprende a hablar Sí Ándale pues Tantas se ha metido a la boca Tantas que ni siquiera puede hablar Tantas que se ha metido Sí 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 No ves No ves Y también la mía se la va a meter Va a ver Exactamente Y su madre también Y respóndame Cómo se oye el panda show Que es una broma de su hijo ¡Azó la máquina bestia! Qué pendejo ¿Qué pasa, eh? ¿Circo, ahí está tu mamá? Dice, no Pinta madre No quiero hablar con ninguno Señora bonita Sí, o sea ¿Listo? ¿Te ayuda bien, Cañón? Entonces, que no sé ¿Qué quieres que te diga, Circo? ¿Y qué es lo que quieres hacer? Mira, a ver, además Espérame, espérame Me está dando la llamada De otra persona A lo mejor es el papá A ver, déjale, contesto Permíteme Te voy a dejar ahí una niña Para que hablemos los tres Bueno 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 Sí Sergio ¿Qué? Ya pasó el tiempo suficiente ¿Qué decisión tomaste? ¿O directamente la pensión alimenticia? ¿O te haces cargo de Belén y el viejo? No, señor Pues cómo creo Dice, ve cuánto gano Y usted quiere que le pague la pena Ese es tu problema Ese lo hubieras pensado antes Lo mismo le dije a Belén ¿Por qué yo tengo que estar cargando con esa responsabilidad? Pues sí, señor Pero también porque su hija estuvo haciendo lo que hizo, señor Ese es un problema entre ustedes ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y ni siquiera para pañales ni nada Sergio Junior come Se enferma Tiene necesidades Pues sí, señor Pero yo se lo dije a Evelyn Al momento que se enredó contigo, estúpido ¿Me sales con alguna payasada? ¿Es un problema entre ustedes? Pues sí, señor Pero Pero yo no voy a ser responsable Yo no sé si es mi hijo No sé por cuánto se ha metido ella, señor ¿Qué estás diciendo? Pues sí, lo que escuchó La verdad es que no sé Mira, pendejo Tú di algo, mamá No, no, no te callas ¿Ahí está tu mamá? Sí, está mi mamá Señora, buenas noches Sí, señor Lo estoy escuchando Abre Belio El padre de Evelyn Sí, no lo conozco No, ni yo tampoco Ni quiero conocerla No, ni yo tampoco ¿Está escuchando lo que está diciendo este estúpido de su hijo? No, no es estúpido No, claro que es una imbécil El estúpido fue su hija Él ya conoció No, no, no El estúpido y el imbécil es él Ok, entonces Necesitamos primero el ADN Para saber Y se le da la pensión al niño O a la niña Lo que sea Bueno, es que nosotros Nosotros estamos procediendo Pero Sergio Es el que quiere que no Y está proponiendo Que Evelyn Porque yo le dije a Evelyn Es tu problema Yo no te quiero más en la casa Y lo que está proponiendo Sergio Es que se van a la casa de usted Yo creo que por eso está la línea de usted ¿O no, Sergio? Sí, la verdad es que sí, mamá Yo le dije que ahí estamos ahorita Lorena y yo Se puede quedar ella, mamá Estás pero como si bien loco Entonces yo por qué sí tengo que apoyar, señora No, es que yo no tengo... Yo me he hecho responsable por dos años y medio Y una situación donde su hijo y mi hija... A abrir las piernas, damas, cuando se le ofrece A abrir las piernas, ¿y usted qué? ¿Eh? ¿Y usted qué? ¿No las ha abierto? Es cuestión que a su no le importa, cabrón ¿Cómo que no me va a importar? ¿Eh? El otro día me iba a bajar Yo la vi en Tlalpan Ahí estaba trabajando usted Y me iba a bajar ¿Sabe qué quiere explicar su madre? A mí no me mienta la madre A mí no me mienta la madre Bueno Muy fácilmente, ¿viste? Le está diciendo que mi hija abre las piernas ¿Y usted qué? ¡Zorra de Tlalpan! ¿Quién le está diciendo algo a usted? Ah, pero eso sí Puede escupir lo que quiera en contra de mi hija Y uno puede defender sus intereses Por eso, si pásenle usted el ADN Si es hijo de él o hija Yo le doy la atención ¿Cómo quiere que le pase el ADN? ¿Por inyección? ¿Quiere que se lo pase por copia fotostática? ¿Por PDF? ¿Cómo quiere que le pase el... ¿Punto? ¿Ya? Sergio Bueno, sí Yo te dije que quiero actuar conforme en la ley Y la pensión alimenticia Entonces, si estás diciendo...